Hola, perdón que llegué tarde, ¿me estabas esperando hace mucho? ¿Qué? ¿Estás bien? Sí, estoy muy bien, muy tranquila, súper tranquila. ¿Por qué? No, por nada. Supongo que sabes por qué te cité acá, ¿no? Por el vestuario del videoclip, ¿no? Sí. Sí, sí, por el vestuario del videoclip. Pero además de eso, hay algo más que quiero decirte, de lo que quiero hablarte. ¿Qué pasa? ¿Te tienes que ir? No, es que me agarró un poco de frío, pero... Ah, no entiendo. ¿No te dio frío? No, es que me dio frío. Ahora después me dio calor un ratito y fue frío. No importa. ¿Qué decías? De nosotros. Quería que participaras en mi videoclip. Quiero que hagamos una canción juntos. Pero... ¿sos solista, vos? Sí, sí, soy solista, pero... Pero no sé, siento que nosotros dos brillamos juntos. Como que tú sacas lo mejor de mí y me potencias. A ver, ¿cómo te explico? Siento que tú subes mis decibeles al máximo. Mora tenía razón. A veces no sé cómo expresar mis sentimientos. Igual seguro ahora tampoco entendiste nada. No, no. Digo, sí. Entendí todo, creo. ¿En serio? ¿Qué hace Jim acá? Jim. Qué casualidad, no sé. Sí, qué casualidad. Que justo tu mejor amiga está en el mismo parque donde yo te cité. Es que... Estaba un poco nerviosa y le pedí que me acompañen. ¿Sí? Yo también estaba muy nervioso. No, mirá. Nunca hubiera pensado que el chico que todo lo puede iba a tener un poquito de miedo. ¿Viste? Eso es porque me conoces poco. Bueno, ahora vamos a conocerlos más, ¿no? Sí, por fin. Por fin nos vamos a conocer bien. No puedo creer esto, en serio. Pensé que yo no te interesaba. ¿Qué? No sabía cómo acercarme. Igual digamos que tampoco me lo hiciste tan fácil. Bueno, tus soñales no fueron muy claras, tipo, ¿eh? Si querés conquistar a una chica, tenés que ser un poquito más clara. ¿Vale eso? Y si tú quieres que un chico se te acerque, no tienes que gruñirle cada vez que te hable. Yo no te gruñí, Ramiro. Sí, lo hiciste. Más de una vez. Chicos, ¿por qué no dejan de pelear ya? No, no estamos peleando. Para nada. Estamos intercambiando opiniones. Sí, estamos poniendo de acuerdo. Bien.